Este es un camión chileno que transportaba su carga completa de aceite comestible. Cuando toma el rulo de acceso hacia la autopista Córdoba, aparentemente hace una maniobra que lo hace volcar y toda la carga queda esparcida en el pavimento. Y bueno, luego los vecinos pugnaron por sustraer esa carga, acción que fue impedida por el personal de la policía, comando radioeléctrico, guarda de infantería y GTM. ¿De cuántos litros de aceite estamos hablando que es esparcida? Desconozco la carga total, pero estamos hablando de varios miles de litros de aceite embotellado en botella de un litro, así que estamos hablando de una cuantiosa carga en cuanto a volumen y en cuanto al valor comercial. La directiva que tenemos de la superioridad es impedir que nadie retire nada de la carga, no vamos a ceder en eso, y ya hemos convocado a cuerpo de bomberos para que haga un barrido, por dos razones, una porque queda patinoso la traya y puede provocar un accidente, y otra porque toda esa carga que está volcada es combustible y puede producirse un incendio y una explosión.